Este primer ejercicio de nivel medio nos servirá como un acercamiento a la operación de suma o adición. Lo primero es que debemos poner tres vasos de diferentes colores. Entre el primero y el segundo ponemos el signo más y entre el segundo y el tercero ponemos el signo igual. Luego ponemos una cantidad de palitos en el primer vaso. En este caso, cinco. Y otra cantidad en el segundo vaso. En este caso, cinco. Cinco más cinco igual. Tomamos todos los palitos y los contamos para ponerlos en el tercer vaso. Luego verbalizamos nuestra operación. Cinco más cinco igual diez. Así resulta fácil comprender en qué consiste la suma o adición. Este segundo ejercicio de nivel medio nos ayudará como un acercamiento a la operación de la resta o sustracción. Debemos poner tres vasos de diferentes colores. Entre el primero y el segundo ponemos un signo menos y entre el segundo y el tercero ponemos el signo igual. Echamos una cantidad de palitos en el primer vaso. En este caso, seis palitos. Y una cantidad menor de palitos en el segundo vaso. En este caso, cuatro. Seis menos cuatro igual. Para saber el resultado de nuestra resta, sacamos los palitos del segundo vaso y los ponemos al frente. Luego sacamos los palitos del primer vaso y ponemos uno sobre cada uno de los que sacamos del segundo vaso. Los que nos quedan en la mano darán el resultado de nuestra operación. Seis menos cuatro igual dos. Este ejercicio nos ayudará a comprender que la resta es una operación de quitar o sustraer cantidades a una primera cifra. ¡Gracias!